RCR, la red que comunica y une al Perú. Hablando del Cono Norte, hay problemas por los peajes y, como hemos anunciado, estamos ya aquí en nuestros estudios con el doctor Marco Tulio Gutiérrez, especialista en legislación municipal y de gobiernos locales. Es regidor también metropolitano. Lo hemos invitado. Doctor, muchas gracias por estar aquí en RCR. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. Sí, doctor. Este problema que se ha suscitado nuevamente vuelve al tapete. Este problema de los peajes. El alcalde López Aliaga ha afirmado ya ante los medios de comunicación, a todo el Perú, justo en fiestas patrias, que se iba a recuperar el control de los peajes de la Panamericana Norte y Sur de la capital. Y hasta el momento, pues, no ha podido ser, porque había dado un plazo el 29 de julio a las 12 de la noche, pero los peajes siguen operando con normalidad. ¿Cuál es la situación real, doctor, por favor? Quiero que lo explique a nuestros oyentes de manera sencilla, por favor. Bueno, en realidad lo que se trató fue de una acción orientada a lograr la caducidad del contrato. No estamos hablando de la nulidad del contrato, la desaparición del contrato, sino de que se estableciera un procedimiento que obviamente tenía que ser consensuado, es decir, ambas partes estar de acuerdo, para reconocer cuánto has invertido, cuánto te devuelvo, y sobre la base de un estudio económico, es decir, una concesión que va a ser de 33 años, de 30 primero y 3 años que le añadieron posteriormente, cuánto rinde la concesión anualmente y cuánto ha invertido la empresa, y lógicamente se llegaba a un acuerdo. Pero obviamente yo creo que ha sido un gesto de buena voluntad de la Alcaldía de Lima, que ha tenido como respuesta el rechazo por parte de Odebrecht, y que lo único que le queda a la municipalidad es ahora demandar la nulidad del contrato, puesto que no se está discutiendo ya cómo se ejecuta el contrato, sino la esencia misma del contrato, o sea, su propia vida, su propia existencia. Entonces yo creo que ahí Odebrecht ha obligado a Lima, a la municipalidad de Lima, a la ciudad de Lima, a su alcalde y a nosotros a emprender una acción de nulidad de ese contrato. Los contratos se firman, lógicamente, para ser cumplidos. La base de la estabilidad jurídica es que en los contratos hayan participado personas con capacidad suficiente para firmarlos, si es un contrato con el Estado, que haya el personero de la entidad pública, de la asociación o de la empresa tenga la capacidad suficiente para firmar, que haya un objeto lícito, pero que haya lo central, que haya habido buena fe y que no haya una desproporcionalidad entre lo que se da y lo que se recibe. Y yo creo que en esos dos temas este es un contrato que tiene todas las características de fraudulento. Recuerde usted, Lizardo, que este no es un tema nuevo, porque ya lo hemos hablado hace algunos años. Lo dije, me acuerdo, en una oportunidad en que estuvimos en el Congreso un grupo de gente del Colegio de Abogados de Lima con la congresista Vilcatoma, que fue la que convocó a un foro sobre este tema. Y en esa ocasión indiqué de lo que eran las conclusiones de una comisión de trabajo que habíamos estado en el Colegio de Abogados, de que en realidad el contrato tenía vicios de fraudulento. Después ya vino el tema de que Odebrecht reconociera ante el Departamento de Justicia norteamericano que había coimeado en 12 países del mundo, que alguno de los cuales era Perú, eran una cantidad de contratos y entre esos aparecía el de los peajes. Entonces, lógicamente ya la situación se pone a tiro de arco, hablando deportivamente. Yo pienso que en realidad la alternativa que le queda a la Municipalidad de Lima para poder defender los intereses de la ciudad es solicitar la nulidad del contrato. Ahora, doctor, para que quede claro, se está pidiendo la nulidad del contrato porque se firmó con situaciones corruptas, se dice. Así es. Pero no por el incumplimiento del contrato, que es otra cosa. Que eso es lo que discute Odebrecht. Claro. O sea, claro, si vamos a ver la ejecución del contrato, obviamente el camino es la vía arbitral. O sea, porque además, no solamente porque la ley lo diga, sino porque el propio contrato lo dice. Entonces, por eso, repito, mientras Lima siga discutiendo detalles del contrato, siempre va a perder. Porque en verdad, es un contrato bien hecho, sin ironía, y bien ejecutado. También sin ironía, porque estamos hablando de una empresa que tiene muchos años haciendo este tipo de actividades delictivas, no solamente en nuestro país, sino como lo ha reconocido, en otros 11 países del mundo. Ahora, Rutas de Lima refiere que estos tratados son celebrados con el Estado peruano y que otorgan protección a los inversionistas extranjeros. Esa es su defensa. Mientras dice todo lo contrario el alcalde de Lima. ¿Cuál es legalmente la salida que se podría dar ante este tema? Bueno, la salida que corresponde a un Estado de Derecho es que sea el Poder Judicial el que lo resuelva. O sea, acá, lógicamente, el acto de buena fe, de invocar la caducidad y de señalar un plazo que se venció el 29 de julio sin ninguna respuesta positiva por parte de Odebrecht, le deja solamente un camino, que es el pedir la anulidad del contrato, que es el camino que la propia Odebrecht se ha buscado ante su renuencia en sentarse siquiera a dialogar, pero sentarse a dialogar con seriedad sobre el tema. Yo cuando vi este comienzo de gestión, entendí que lo que se buscaba era mejorar las condiciones del contrato, de un contrato que estaba no solamente con las sospechas ciertísimas de la corrupción, porque además la propia señora Villarán lo había reconocido públicamente, de que había recibido dinero para firmar un contrato la primera semana del 2013, cuando inmediatamente después, porque acuérdese usted que el 2013 fue el año de la consulta popular de revocatoria, y la consulta popular fue el segundo domingo de marzo, o sea, solamente fueron 10 semanas, y curiosamente, sospechosamente, firmado el contrato, empieza la inyección económica multimillonaria para influir en los electores para que ella pudiera continuar en la alcaldía de Lima. Entonces, ¿qué más pruebas tenemos? Lo que ha dicho la propia Odebrecht ante el Departamento de Justicia norteamericano, de que ha entregado dinero para conseguir beneficios. Cuando se habla de la estabilidad jurídica, estamos hablando de una estabilidad que descansa sobre la base de contratos, que sean contratos suscritos entre personas válidamente legitimadas, como también que haya buena fe, y que las prestaciones mutuas haya reciprocidad. Estamos hablando acá de un contrato que se calcula, puede que se invierte 500 millones de dólares y se quiere sacar 4.000 millones de dólares. No puede ser, pues eso no pasa en ningún lugar del mundo. Claro, ahora, doctor, entonces, a su parecer, ha actuado mal el alcalde de Lima, aparte de las buenas intenciones que puede tener, pero su actuación en el marco legal, porque si la decisión lo tiene que tener el Poder Judicial, entonces se tendría que haber actuado de otra manera, porque él ha ofrecido otras cosas que dan mucha expectativa a la población, sobre todo en la parte de Puente Piedra, que ya está habiendo manifestaciones y marchas. Mira, yo creo que lo que debe reconocerse de la gestión del alcalde en este tema de los peajes es que ha agotado todos los recursos. Ese creo yo que era el último recurso que le quedaba a Odebrecht para tener una salida ordenada a este problema, sin perjuicio para ella misma, a pesar de que había de por medio un tema de corrupción, se le iba a reconocer el dinero que había invertido. O sea, pero no ha tenido voluntad. O sea, Odebrecht no quiere ceder en nada y más bien nos amenaza de que va a seguir incrementando los precios de los peajes. O sea, de una manera en la cual, ojo, no está establecido en el contrato, sino en actas que ha suscrito con funcionarios de la Municipalidad de Lima. Actas que han distorsionado el propio contrato. Acá no han habido adendas. Acá han habido actas. O sea, yo me quedo sorprendido cuando me he enterado de la existencia de actas, porque como todo ciudadano me llevo por lo que dice la página de transparencia. La página de transparencia habla de adendas. Pero luego uno se entera que han habido actas y actas y actas que son las que son invocadas por Odebrecht. ¿Dónde? En su solicitud de arbitraje. Que lógicamente son actas que le benefician totalmente. Me refería a lo actuado por el alcalde López Aliaga. ¿Ha tenido que actuar legalmente diferente? ¿No prometer que hasta el 29 de julio se va a recuperar? Porque estas declaraciones incluso dio motivo a que el ministro de Economía y Finanzas Sales Contreras sostuviera que la decisión de Rafael López Aliaga de tomar administración la ruta de Lima es una señal negativa para la inversión en nuestro país. Claro, o sea, en realidad de lo que se trata es de una suma de meses del tema de la caducidad. O sea, la caducidad habla de seis meses. Entonces, obviamente, si la caducidad se solicitó a fines del mes de enero, era obvio que los seis meses vencían a fines de julio. O sea, por ese lado, yo no le veo mayor problema. Obviamente, el rebote legal es de que la gente dice, bueno, pero yo esperaba ya el día 30 no pagar, ¿no? O que no se cobrara. Pero eso es otra cosa. Es como, por ejemplo, cuando se emprenda la acción de nulidad del contrato, significa que mañana ya se acabó la presencia de Odrich. Ese es un problema que el Poder Judicial tendrá que resolver. En todo caso, ha debido informar mejor el propio alcalde, ¿no? Es lo que te comentaba antes de salir al aire, ¿no? El problema que tiene, que yo le veo que tiene el alcalde de Lima, es el problema de voceros, ¿no? O sea, no tiene personas, como por ejemplo el caso de Villarán, cuando se vio este tema de las críticas a su gestión y a este contrato, bueno, tenía pues dos buenos escuderos, su teniente alcalde, que era Cegarra y la señora Glave, que era un buen pico de oro para poder vender y luego ya en la revocatoria a Nel Townsend y que se diga, ¿no? Que fueron sus escuderos, ¿está? Claro, entonces el problema es de que se generan expectativas que, evidentemente, desde el punto de vista legal no se pueden cumplir porque, pedirle al alcalde, Exigirle que vaya con los serenos a tomar las casetas, bueno, eso sería peor, eso sí sería creo yo dar una mala señal, pues una señal de arbitrariedad, o sea, yo decido meterme, recupero mi casa a golpes, ¿no? No, no, en el Perú está el Poder Judicial, es el que tiene que decir justicia, ¿no? ¿Qué es lo que se tendría que hacer entonces a ver que nos escuchan nosotros justamente en el cono norte? ¿Qué es lo que debería pasar ya en las próximas horas? Bueno, o sea, esperar la decisión que tome la Municipalidad de Lima ya agotó una vía que era la vía de la declaración de caducidad y solamente le queda un camino, o sea, el camino de demandar la nulidad del contrato por fraudulento, ¿no? Entonces, que obviamente no se espere tampoco que mañana haya un resultado. Claro, eso es lo que hay que explicar bien. Habrá que ver si es que hay la posibilidad de ingresar una medida cautelar para que se permita la administración provisional de la Municipalidad de Lima. Pero ese es un problema que tiene que resolver el Poder Judicial, no la Alcaldía de Lima. A la Alcaldía de Lima, a la Municipalidad de Lima, a la Ciudad de Lima, lo que le corresponde es defender sus derechos, los derechos de nosotros, los vecinos. Pero ya corresponde al Poder Judicial que administre justicia con la celeridad que corresponde, ¿no? Este es un tema muy delicado. Recordemos que hace algunos años la violencia llevó a la destrucción de las casetas de peaje. No esperemos que nuevamente se produzcan situaciones de violencia, ¿no? Para que el Poder Judicial actúe con algo de celeridad. Y estamos hablando de los peajes tanto en lo que se refiere a la carretera panamericana norte y sur, ¿no? En los contratos lo que se está viendo acá, la controversia es con, en este momento con línea amarilla, perdón, con ruta de Lima, ¿no? El tema de Odebrecht. Porque ese es un caso que está clarísimo en cuanto a fechas de la firma del contrato, del reconocimiento de la señora Villarán del recibo del dinero, el objetivo que fue el recibo de estos millones de dólares, la declaración reconociendo ante el Departamento de Justicia norteamericano de que habían entregado dinero, sobornos en 12 países del mundo. O sea, es un caso que está mucho más avanzado para poder actuar ya. O sea, ese es un caso. Por ahí han surgido, por supuesto, opiniones que derivan de algunos comentarios de los árbitros de que en realidad esto tendría que esperarse de que la justicia peruana sentencie el acto de corrupción al momento de la firma para que pudiera verse la nulidad más adelante. pero cuidado, acá la discusión está sobre la base del reconocimiento que el propio el propio representante de Odebrecht hizo en Estados Unidos de que ya de que había entregado el dinero. O sea, es otra cosa. Es otra cosa. Siempre ha habido problemas con esto de los peajes. A los ciudadanos pues siempre es duro pagar, ¿no? Sobre todo ahora está a 6.50 los peajes la mala experiencia recuerda con lo de Alex Curi que puso un peaje ahí en Fosse. ¿Qué se hace con ese dinero recaudado en los peajes para conocimiento de... Bueno, fíjese usted mi querido Elizardo, el dinero servía cuando estaba en manos de la Municipalidad de Lima para poder financiar obras de carácter metropolitano. El buen recuerdo que tiene mucha gente de la gestión en relación a las obras de Luis Castañeda. ¿A qué se refieren? A un viaducto al aeropuerto, el viaducto a este Villa El Salvador, el intercambio de vía de Javich, las obras de Angam, o sea, grandes obras, ¿no? Que las hizo en su segundo periodo. ¿De dónde salió el dinero? El dinero salió de los peajes. Se estableció un fideicomiso previa a titulización de esos activos y se logró de que la banca prestara dinero con una garantía maravillosa, fideicometida, ya está, ahí tiene el dinero, todos los días lléveselo, lléveselo de la caseta de peaje. Se dio dinero. Cuando Castañeda regresa a su tercer periodo después de la gestión de Castañeda se encuentra con la tragedia de que no tenía dinero para hacer obras monumentales. Obviamente que estamos hablando Lima es una ciudad compleja, hay obras que son de una envergadura tal. Es cierto, yo por ejemplo he discrepado mucho con las gestiones municipales que andan preocupándose de los muros de contención, no porque los muros de contención no se deban hacer, sino porque esa es tarea de los gobiernos distritales, a los cuales hay que darle más dinero a esas municipalidades para que puedan resolver el problema y no tener que estar estirando la mano al gobierno nacional vía sus congresistas o estirando de la mano a la municipalidad de Lima para que lo haga. ¿Y hoy qué se hace con los dineros recaudados del peaje? Ahora nada, porque acuérdese usted de que de ruta de Lima no cae ni un céntimo y entonces se encontró con la tragedia de que no había dinero y había que manejarse con lo que se encontró simplemente. Hoy he escuchado por ahí o leí de que el alcalde quiere hacer un programa de titulización del impuesto de Alcabala una excelente decisión empresarialmente hablando. ¿Por qué? Porque la idea de este alcalde es megaproyectos ¿no? Hacer de Lima una ciudad mundial ¿no? Esa es la promesa ¿no? Y lógicamente mira hacer eso pues con el presupuesto que tiene la municipalidad de Lima cuando a veces me preguntan oiga cuando se hace la evaluación bueno las evaluaciones se hacen sobre la base de lo que los alcaldes cuando fueron candidatos prometieron y claro hacer una mejor gestión yo no necesito más de seis meses para mejorar la gestión del recojo de la basura de la colocación de más plantas ¿no? La mejora de los servicios recreacionales Seguridad ciudadana Seguridad ciudadana pero si hablamos de que hacen megaproyectos no pidas pues que en seis meses se puedan hacer los megaproyectos porque para los megaproyectos necesitas cuatro mil millones de dólares la municipalidad no los tiene el peaje no lo tiene ¿qué puede hacer? Pero en seguridad ciudadana si todavía hay muchas cosas que tiene que cumplir el alcalde sobre todo la circulación motorizada el serenazo escuché al ministro del interior creo que en este fin de semana indicar de que la municipalidad de Lima le estaba ya transfiriendo o sea me imagino que está comprando dos mil motos ¿no? y por supuesto que la entrevistadora inmediatamente dijo pero eran diez mil obviamente pienso yo de que en realidad lo que el alcalde debe estar haciendo me imagino es pasando el sombrero pues ante los organismos financieros multilaterales ¿no? corporal miren hay proyectos que por ejemplo han ayudado yo recuerdo cuando era regidor en Lima en la década del ochenta ¿cuáles eran las dos preocupaciones? Santanita que estaba con el apoyo del Banco Mundial a los estudios fíjate estamos hablando del año ochenta y uno y el tema del transporte de Lima que lo estábamos haciendo con la cooperación japonesa fíjate cuánto tiempo ha transcurrido y lo de Santanita recién se terminó en el dos mil doce o sea con el traslado compulsivo de los comerciantes ¿no? pero son proyectos de larga maduración claro pero yo pienso de que en realidad la gran evaluación va a venir en julio del año entrante ¿no? porque ya ahí si el alcalde va a tener que mostrar algunos resultados sobre la base de los recursos que pueda ir juntando para financiar prácticamente medio año más él dice que necesita cuatro mil millones no sé si de dólares o de soles no lo sé pero bueno conseguidos ellos habrá que ver cómo pone en juego su ingenio vamos a entonces todavía una tregua más para López Aliaga esperando que cumpla las promesas hechas en campaña todos queremos que Lima sea una gran ciudad obviamente lo es ya históricamente que vuelva a ser la Lima pues ¿no? que nos contaban nuestros padres y todo y que hemos visto nosotros a través de lo que nos cuenta la historia muchas gracias doctor Marco Tulio Gutiérrez vamos a ver qué sucede con esto de los peajes hay que esperar usted lo ha explicado perfectamente que la decisión lo tiene el Poder Judicial así es ¿puedo sobre? sí doctor muy amable muchas gracias en el momento en que ya la Municipalidad de Lima tome la decisión de usar esa vía porque ahora está enredada en arbitrajes que siempre va a perder o sea porque este Odebrecht es una empresa que sabe hacer las cosas pues para la picardía o para lo bueno sabe hacerlo dentro de lamentablemente no dentro de una posición que esté dentro de los actos correctos y yo creo que la empresa privada debe sentirse segura de que si se logra la anulidad de este contrato no se va a poner en peligro la estabilidad jurídica le vamos a dar un mensaje al mundo de que acá se puede invertir como si invierten en N contratos de hidrocarburos de concesiones mineras de concesiones hidroenergéticas están ahí sin corrupción y no hay o sea a nadie se le ocurriría pedir la anulidad de la misma porque han sido contratos bien hechos a diferencia de esto pues en las cuales hay una lamentable confesión de parte de quienes fueron sus protagonistas de que lo hicieron con billetes sobre y bajo la mesa y no solo en nuestro solo en nuestro país muchas gracias doctor Marco Tulio Gutiérrez esperemos tenerlo en otra oportunidad para sus comentarios muy amables RCR la red que comunica y une al Perú